El interior se ha convertido en un vacío total, así que la puerta es succionada. Otra forma de abrir, el tercer ojo es, tú contienes todo adentro. La primera forma de hacerlo es la mejor forma de hacerlo. El aspecto más significativo de Shiva es que abrió su tercer ojo. Todas las demás cosas, bailo, medito, se casó dos veces, hizo tantas cosas, esa no es la cuestión. Él abrió su tercer ojo. Es solo por eso que lo recordamos aún hoy. Por eso, aún hoy, después de miles de años, seguimos inclinándonos ante Él. Porque no hay sustituto para el conocimiento. No hay sustituto para el conocimiento significa, y no hay manera de conocer, conocer, a menos que tu percepción vaya más allá de tus niveles actuales de percepción. A menos que tu capacidad para ver se incremente, más allá de sus limitaciones actuales, no hay manera de conocer. Conocer es ser libre. Conocer es ser libre. Porque abrió su tercer ojo, él percibió lo que la mayoría de los seres humanos fallan en percibir. Lo que es invisible para un gran segmento de la humanidad se convirtió en una parte normal de su visión. Eso es lo que significa el tercer ojo, así que las personas dicen, cuando Shiva abrió su tercer ojo, fue un proceso ardiente, salió fuego de allí. El motivo por el que dicen fuego es, porque dentro de sí mismo, quemó todo lo que pensaba que le importaba. se volvió como una cámara de fuego, como un horno, que dentro de sí mismo, quemó todo lo que puede ser quemado. Y luego, de cada poro de su cuerpo, en lugar de salir sudor y sangre, salió ceniza. La razón por la que Shiva siempre se representa, embardunado de ceniza. Es él no se dedicó a embardunarse de ceniza. La ceniza le salía de los poros. Esto es para indicar que él lo ha quemado todo. Ha quemado toda pizca de ignorancia. Todo lo que uno cree que es verdad, él lo quemó. Porque lo quemó todo y todo se convirtió en ceniza. Entonces, esta apertura del tercer ojo no se le pudo negar. Cuando se abrió, la gente vio fuego, porque la cámara interior estaba ardiendo. Hay dos formas de abrir el ojo. Como una forma es, el interior se ha convertido en un vacío total. Así que, la puerta es succionada y naturalmente el ojo tiene que abrirse. La puerta se vuelve flácida y cae hacia adentro porque no hay nada. Él simplemente quemó, no solo su pensamiento, no solo su emoción, no solo sus relaciones y posesiones. Él quemó su propio ser. El ser individual está completamente quemado y hay un vacío total. Así que, la puerta cayó hacia adentro y está abierta. Entonces, la gente vio fuego porque aún seguía ardiendo. Otra forma de abrir el tercer ojo es… Tú contienes todo adentro. Todo está contenido. No encontraste ninguna expresión para tu pensamiento, ninguna expresión para tu emoción, ninguna expresión para nada, ni siquiera pudiste pronunciar una palabra. Mira, si permaneces en silencio durante cuatro días al quinto día, sientes ganas de cantar repentinamente. Si no sabes cantar, quieres aullar como un lobo porque quieres dejarlo salir. No dejaste salir nada, se acumuló tanta presión, y esta puerta se abrió de golpe desde dentro. Es otra forma de hacerlo. La primera forma de hacerlo es la mejor forma de hacerlo, porque si lo abres acumulando presión, se abre hoy y mañana de nuevo puede cerrarse solo. O antes de que se acumule suficiente presión y esto se abra, algo más en lo que sentí y sales corriendo, sí, porque la presión se acumula de tal manera. Si la tienes que aguantar, necesitas… Porque no sabes lo que está pasando, parece una tortura. Parece una tortura de séptimo grado. Si te sometes a todo el proceso, entonces definitivamente tu mente se preguntará, ¿qué sentido tiene pasar por esta tortura? ¿Por qué es mucha tortura? No dejar que un solo pensamiento encuentre expresión. No dejar que una sola emoción encuentre expresión. No pronunciar ni una sola palabra. No tener… No encontrar expresión a una sola opinión que surja en tu mente. Una sola idea que surja en tu mente. Oh… Te reventará en alguna parte. Si retienes todo intacto, esto se abrirá. De lo contrario, algo más te espantará. Pero tú eres un poco… Sabes, eres diplomático. Crees en el camino del medio. Eso significa que no deseas llegar a ninguna parte. Las personas que creen en el camino del medio están decididas a no llegar a ninguna parte en su vida. El camino del medio solo significa tu zona de confort. Ni esto ni aquello. O te vuelves vacío, el total poder del vacío lo abrirá. O generas una presión en ti que lo abrirá de golpe. Dos formas de abrirlo. El camino del medio significa que eres un mentiroso profesional. De verdad. Eres un mentiroso de tiempo completo, no un profesional. Profesión significa que lo hacen solo de tiempo parcial, ¿correcto? Lo hacen solo a ciertas horas del día. No importa a dónde vayas. Tú haces tus propias cosas. El camino del medio. El camino del medio es una forma de no llegar a ninguna parte. Y después de un tiempo pensar que esto no va a ninguna parte. Ahora mismo estás caminando por la calle. De repente te encuentras con una gran roca. Solo hay dos maneras de seguir, o por aquí o por acá. Por aquí un tigre gruñe, por acá el fuego arde. Tú crees que lo mejor es el camino del medio, es decir, entrar en la roca. Obviamente esto no va a llevar a ninguna parte. Esto te dará un buen ejercicio durante algún tiempo. Si intentas entrar en la roca es un buen ejercicio, de verdad desarrollarás gran cantidad de buen músculo. Si tomas el camino del medio, es solo que no vas a ninguna parte. Ya estás. 자 pero además de todas las cosas que no tienes que mayor hacer. Ya me falta Alright. No. En No 5. Én Wireless.